Cuatro movimientos estudiantiles esta semana estarán realizando votaciones internas para elegir a los candidatos que podrían estar representando al sector estudiantil en la Alianza Cívica, tras la salida de Edwin Carcache. Esto es un proceso interno que los cuatro movimientos jóvenes estudiantiles en la Alianza haremos una votación interna para nombrar quién va a representar el sector dentro del Consejo Ejecutivo, reconociendo lo que son como esos rostros que muchas veces se solicitan, pero que sabemos que está también el tema de que en el pleno de la Alianza Cívica, es decir, donde estamos todos los sectores es donde se puede tomar decisiones, donde se puede proponer, donde se puede accionar. Al igual que nosotros lo hemos nombrado muy claro. Esta semana que viene probablemente ya hagamos nosotros la elección interna por parte de los cuatro movimientos y vamos a estarlo anunciando al Consejo Ejecutivo como también a los medios de comunicación a quien hemos nosotros elegido para ocupar esa silla vacante hasta este momento del sector joven estudiante dentro de la Alianza Cívica. Alemán manifiesta que uno de los retos que tienen es que los jóvenes sean incluidos en los espacios políticos. El mayor reto es también luchar por nuestros espacios y disputarnos en los espacios políticos en los que estamos. Bueno, nuestra posición como organización es una unión con inclusión y no sectaria. Una unión donde los sectores se vean reflejados, todos los de esta sociedad que históricamente han sido excluidos, aquellos sectores que no han tenido la oportunidad de estar en un proceso político y que siempre lo han deseado, que se vean reflejados también en la toma de decisión y sectores que estén organizados. Noticias 12, Anduriña Ortiz.